Y nos encontramos en el último partido de la primera fecha de la Liga Pro en su reanuguración. Señores, sí, ¿quién más para asistir para el primer gol? Miller Bolaños pone la asistencia y Sosa la manda a guardar. Y primera para el Bombillo, señores. Comenzaba ganando el cuadro del Bombillo, señores, que se siente con la llegada de Miller Bolaños. Taquito para Sosa, Sosa vivo adentro, señores. El sombrerito y adentro, primer tanto del cuadro del Bombillo. Nada que hacer para el arquero de Libertad, porque estaba un poco salido y la manda a guardar Sosa. Hermoso y bello gol. ¿Y quién más para ponerle segundo? Que también Miller Bolaños, señores. Vuelvele el killer, vuelve el goleador. Señores, la última vez que el killer anotó fue en el 2015, en el mes de diciembre. Su última anotación registrada en la Liga Pro de Ecuador. Ya por sus pasos por México, por Brasil. Equipos, encuentra nuevamente en su club. El club es por Emelec, señores. Y llega con goles. Sí, señores. El killer llega con goles. Luego de la problemática que ocurrió con el niño, Miller vuelve con el golazo, señores. Rapidez, asistencia, jugada de laboratorio y adentro.